Voy a cantar un corrido de un ánimo de mi tierra Llamaba ese valentín que fue fusilado y colgado en la sierra No me quisiera acordar, pero una tarde de invierno Cuando por su mala suerte cayó valentín en manos del gobierno El capitán le pregunta cuál es la gente que manda Son ochocientos soldados y tienen sentiada la gente de Holanda El coronel le decía yo te consejo el indulto Pero me vas a decir cuál es tu rato y la causa que busco Yo soy de los primeros hombres de los que inventaron la revolución Antes de llegar al cerro valentín quiso llorar Madre mía de Guadalupe por tu religión me van a matar Vuela, 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 palomita, pararte en ese costil Estas son las mañanitas que un hombre valiente fue valentín Adiós